bueno les quiero mostrar algo listo con respecto a la luz fue es que lo que pasa es que uno la gradúa de acá por lógica o no la gradua para que ilumine la carretera no yo la tenía más o menos disparando fue un hacia el aire entonces de pequeño bache citó por el camino bueno espere la enciendo y les muestro algo espere a ver enciendo la luz y lo que más amo acelerar la en las ruedas a favor apágame la luz mire como proyecta la luz pero les quiero contar algo quiero contar algo cualquier sonido que escuchen por ahí no pongo con cuidado que es mi niña que pues está pidiendo la comida pide hacer a nadar bueno lo que pasa con la bicicleta no me enfocar aquí aquí con ella lo que pasa con la bicicleta lo siguiente yo estoy preguntando en copel y resulta que la gente de copel no tiene el personal capacitado lo suficiente como para que le puedan decir a uno de principio a fin las falencias soluciones todo lo que sea con respecto a la bicicleta si no quiere saber cómo cambiar piezas y demás me voy a decir una cosa lo que ocurre es que esto está allá de fábrica esto eso ya ellos hicieron eso es digamos una industria no hicieron todas las veracas piezas fabricaron todo porque obviamente ese es el modelo que tienen ellos entonces algunas piezas no tienen forma de que uno las vaya a intercambiar con otros productos porque no son universales en el caso de la batería está la batería no puedo decirles si es de litio no sé qué no de eso no conozco yo pero está este tipo de batería yo le pregunté al muchacho da a lo mejor de pronto no esté capacitado no pero las indicaciones que él me dijo fue que sencillamente el que se hace ser responsable de todo lo que le ocurre a la bicicleta es la misma empresa de coppel donde yo le dije bueno qué pasa con por ejemplo una persona que a los tres meses se le dañó la batería que ya no funciona que ya no enciende y demás que la traiga por garantía y demás que aquí se la arreglamos estilo otro bien por garantía no hay que meterle mano externa porque la garantía se pierde bien entonces le dije bueno y qué sucede con las personas que pierden la garantía pero que aún siguen disfrutando de su bicicleta y quieren quieren por ejemplo conseguir una nueva batería o alguna pieza que les haga falta y entonces la respuesta fue la misma como no es un producto universal entonces dijeron no cuando la bicicleta tenga alguna falla o algo la traen a coppel y aquí se hace la reparación y en caso de la batería o algo que haga falta entonces la persona únicamente tiene que pagar un poquito de dinero le dije como cuánto por ejemplo el caso de la batería el de la batería cuando se da por la batería es que no eso no lo sé tendría que preguntar a ya bueno les encargo que pregunten que cuánto en caso de que se les dañe la batería en la misma empresa cuánto les cuesta pero tienen que eso prácticamente vincularse asociarse decir llevarla decir mire es que yo compré tal artículo esta es mía la saque acá lleven recibo porque me imagino que se los irán a pedir eso un borolo por eso les decía sobre el kit el kit cómo se llama ver kit de herramientas para bicicleta eléctrica kit no se llama así kit para bicicleta eléctrica que es el que el kit de bicicleta eléctrica listo trae lo que son las luces trae lo que es el cableado trae lo que es es que no sé cómo se llama también soy muy una hueva por ahí trae lo que es esto para acelerar trae esto que está acá para frenar y todo lo que es el cableado no las luces y acaso y creo que algunos traen o la mayoría traen una rueda que la rueda la que hace la función es la rueda trasera entonces se viene lo que es el cableado viene la batería bien en las luces y lo único que uno tiene que hacer es instalarla y uno puede transformar una bicicleta normal la puede convertir en eléctrica la que sea la que sea y como esto viene de fábrica pues viene con unas medidas de velocidad estándar entonces hay gente que truca las velocidades y le instalan otro tipo de aparatitos para que de cierta manera violen el estándar no entonces suponga que la bicicleta normalmente llega a los 20 kilómetros por hora entonces ellos le ponen un aparatito y logra los 30 40 kilómetros y eso ya es una mejora considerable se siente claro que es el doble imagínense y hay gente que lo que le digo el kit de bicicleta eléctrica kit para bicicleta eléctrica que algunas alcanzan a las 70 80 kilómetros por hora con algunos compran los kits e incluso logran superar esas barreras y logran hasta los 80 kilómetros por hora eso ya es impresionante para una bicicleta que no cumple con todos los parámetros y características reglamentarios y demás que yo les digo que ese es uno de los puntos a favor que es lo mejor del asunto es lo que yo digo que no tiene pierde y por el cual él vale mucho la pena la otra vez habían subido un vídeo a youtube sobre la crítica sobre la misma mire escuchen el materia es que no sé espere me acerco acá con él no sé si alcanzaron a escuchar pero dios no lo quiera en caso un barraco accidente esta bicicleta negra que está azul aguanta los choques lo que es la roja no no les aconsejaría la que es roja más sin embargo es bonita es atractiva tiene la canasta y por ejemplo fui con alguien y dijo hay tan bonita esa pero porque es mujer entonces yo digo que más señoritera y más con si es de caché para que es lado sin clase un caché suda mejor hecho se sube ahí y uno se pone se siente uno una europeo mejor dicho un aristócrata eso es impresionante la comodidad que da eso es impresionante las velocidades que alcanzan también he montado a alguien en la bicicleta y he subido las lomas con facilidad y eso es un plus más unas lomas tremendas y la bicicleta claro si se iba colgada pero porque llevamos dos personas bueno iba yo iba en persona iba otra persona burro por delante entonces eran dos personas pero cuando voy solo la bicicleta sube sin ningún problema y eso es genial porque pues no se cansa uno bastante y el ideal es que ella lee el empujón porque no es que no es que corran sino que le dan a uno el supuesto empujón pero yo sí he sentido que corren como si fuera una moto sólo que el límite pues un 20 kilómetros 25 llega a 30 si uno le metá bien pedalea entonces las dos velocidades se suman y bueno una cosa y otra en bajada pues eso es impresionante que también puede llegar uno a los 30 kilómetros pero eso ya demasiado en una bicicleta lo digo por la cuestión de la estabilidad porque bueno no es como una moto que obviamente se aferra mejor a la superficie de la tierra y demás uno puede llegar a caerse y demás entonces con res con respecto a reparación repuestos piezas y demás está el inconveniente de que uno no tiene las formas porque esto ya no es estándar no es universal esto es la fábrica la industria y demás y fabrican para ellos y se hacen cargo de lo que ellos venden con el cliente se hacen responsables y demás cuando no hay preguntas las cosas de manera particular a los encargados ellos no están muy capacitados para dar información concreta del asunto entonces uno tiene que más o menos deducir especular y demás entonces que las aconsejo yo disfrúten la cuando se les dañe llévena por garantía y cuando la garantía se les haya vencido y que esto y que lo otro y que no haya más formas transformen la la máquina ya la tienen es una bicicleta elegante bonita vale la pena se ha visto que tiene como unos bachecitos de soldadura pero no sé si las bicicletas son así la verdad yo bicicleta no sé mucho disfrútenla gocen la utilicenla cuando la garantía se les venza y todo eso entonces la transforman ya tienen la máquina ya tienen el aparato bien bonito bien cómodo porque cómodo si es entonces lo que hacen es comprarse el kit de bicicleta eléctrica y la transforman y ya como anillo al dedo sin tener que pagar gasolina entonces que digan ay oye y la luz no se van para un supermercado sean para un centro comercial se hacen los pendejos y conectan el cable de la energía al centro comercial y recargan su bicicleta gratis como la ven jajaja un parón de un amigo y compa está tratando estilo otro vivir no otro no consume nada ping 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 pa sale y me he dado cuenta que tampoco consume nada desde que la tengo no he tenido que recargarla todavía el ideal es que nunca se descargue pero ahí van las cosas tampoco es que la use mucho pero el cuidado si súper cuidada ven como la tengo colgadita y todo ven como ilumina no se puede comparar la iluminación que tiene como la iluminación que tienen las motos la iluminación que tienen los carros pero se ve como un artículo se ve como si fuera de lejos se ve como una moto claro la luz es tan fuerte y la parte de atrás también ilumina bastante ven entonces cuando uno va por carretera es fácil que lo identifiquen a uno o sea es fácil hacerse notar bueno incluso uno podría es que es que todo viene por gracia del consumidor porque si uno quiere puede uno mejorar la luz no puede poner una iluminación más poderosa yo fue que cometí un error ahorita que hice el vídeo fue que no la configure bien y la puse disparando para el techo ahí se alcanza a ver pero la ráfaga es fuerte no la puedo considerar con otro tipo de de no sé iluminación es más poderosa pero más sin embargo si la puedo graduar bien digo que se gradúa obviamente uno la gradua para donde ilumine la carretera pues por lógica no jaja bueno y con respecto a eso eso es pequeñas inquietudes no eso eso que se tenía que decir que nadie lo dice pero ahí ya está no es nomás decir ay qué asco de bicicleta eso yo estoy convencido me parece espectacular si le veo un pequeño bache a la bicicleta que viene de color rojo porque el material no es como este si tiende a tener como a pasta entonces uno toca la pasta y claro cualquier caída o algo la pasta se rompe solamente veo ese pequeño detalle y la cuestión de los repuestos pero bueno ajustarse utilizar lo que es darle la vida útil y cuando eso entonces se moderniza uno comprando el kit y ya actualizando la cicla y corre hasta más kilómetros por hora eso es impresionante y le dejo ese pequeño detalle y bueno espero que hayan disfrutado ese vídeo dice con mucho cariño para la gente que me pidió el vídeo oyeron que tengan buen día dios me los bendiga y a disfrutar de la cicla mejor dicho darle mate porque es que es que es espectacular o sea con eso no se cansan y nada para qué más gracias 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 Gracias.